Jesús Gracias, Señor Jesús Gracias, Señor Gracias, Señor Te damos gracias Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Sí, Señor, te damos gracias En esta mañana, Jesús Dios está tocando vidas en esta hora, iglesia Estamos solo, alaba Oh, alaba Quiero que cantes Simplemente alaba Si estás llorando, alaba En la prueba, alaba Si estás sufriendo, alaba No importa No importa, alaba ¿Qué pasará? Tu alabanza Tu alabanza Él escucha ¿Qué pasará? Contigo Levanta Levanta tus manos Dios Alaba Alaba Respuesta Tu alabanza Tu alabanza La escuchar La escuchará Dios Comienza a cantar Y alabanza Y alabanza María Oh, alabanza Señor Oh, a aumenta Dios Alaba a mi 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 Dios Escuchan bien La gente necesita entender Lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Oh, solo basta Basta solamente Esperar lo que Dios irá a hacer Oh, cuando Él extiende sus manos Es hora de vencer Quiero que la iglesia lo diga suave Oh, alaba Simplemente alaba Si estás llorando alaba Iglesia El Señor te dice No importa alaba Tu alabanza la escuchará Ríos van frente Abriendo caminos Quedando cadenas Sacando esperas Manda su sangre Él abre puertas Dale Él trabaja Él trabaja Para los que confían Camina contigo En noche y de día Levántalas bien alto Que el Señor nos vea Convinense a cantar Y alaba a Dios 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 Siente Ministra a tu pueblo Señor En esta mañana Ministra a tu pueblo Dios Trae tu gloria aquí Trae tu gloria en este hogar Te amamos Dios Te amamos Dios Solo a ti tornamos Solo a ti tornamos Solo toda paz al avanzar Toda, 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 toda Es para ti